¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quiénes vinieron a pasar la vida en el día de hoy? ¡Un minuto! ¡Ja! 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 ¡Pubecías! ¿Quién será el gordo mágico? ¡Ja! 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 Los que han escuchado alguna vez al fondo del sitio con las letras sacadas Yo soy el gordo mágico ¿Ok? ¡Ja! ¡Ja! Eres noche y brillas de la luna Una sonrisa Las estrellas son semillas Tus montañas hay mamadillas Muchas vueltas dan la vida No tengo miedo, ven que hago mía Barriga llena, corazón contento ¡Eh! Ahora lo tuyo, mami, chiquita linda Me llueve fría, computadoras hasta en la cocina Como me gustan esas rajitas Cuando me miras yo muerto chispitas Sácame chispas y las ojitas Eres mi queja, mi preferida Suéltate el pelo, estás segura Yo soy su muda, ven y suáltame la fruta La negra, la china, la chola, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chola, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla Oye Cholita, siempre de rica Que es otra rosa, o de chosica Con esos mangos de buena pulpa Y por el culo, tú no tienes la culpa Arrancón, pollo, guancaína La negra, la china, la chola, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla Y por el culo, tú no tienes la culpa Y por el culo, tú no tienes la culpa Y por el culo, tú no tienes la culpa Yo te adorno, con joyas finas Los buenos carros, las limosinas Tú has estado, siempre a mi lado Que estaba libre o encarcelado Con poco peso, o bien cargado Siempre estarás a mi lado La negra, la china, la chola, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chola, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chola, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la chola, la chola, la chola Hey, a ver, vamos a hacer una cosa bien bonita Vamos a meter un solo brito La negra, la china, la china Comienza la fiesta, yo voy a seguirla Sola a gozar, rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chora, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chora, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chora, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla La negra, la china, la chora, la rubia Comienza la fiesta, yo voy a seguirla Yo quiero hacer un saludo muy especial a peruanos, USA, lajorga.com Y a todos mis producciones por esta noble causa Esta canción va dedicada para la cholita más rica En la madura, me dejaste solito Esto es todo jodido Y por eso te canto La canción contigo Es el gordo mágico para todos ustedes No se olviden por qué vivimos acá el día de hoy ¿Por qué vivimos? Por Valesca ¿O no? ¡Ah! ¡Eso! 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 Gracias.